buenas gente estamos en la batalla por la tierra media otro capítulo más campaña del mal y nos quedan pocas zonas ya para conquistar tenemos saluman que está por este lado le falta el bosque de ruadán cairandros de momento dos aquí las tierras pardas 3 el bosque negro 4 y no sé y si bien a ver una dos tres cuatro y cinco esas van a ser para saruman y lourdes lo tenemos por aquí en las falas se van a cargar de belfalas levenin pelargir serían 3 en winardner 4 y 5 y bueno luego faltaría aquí el cruce de caminos que lo mismo se lo doy a saruman también y ya atacó con lourdes minars y vamos a jugar con lourdes y seguimos avanzando por la costa nos vamos a ver falas que no recuerdo realmente cómo era este mapa pero bueno si no me equivoco teníamos ejército ya formado a ver la campaña del mal ya lo he dicho muchas veces pero es muy fácil porque vas muy chetado más muy chetado por eso mora más la de la campaña del bien es más resistencia no estés atacar y avasallar vale a ver ejército veníos para acá todos primera línea no estéis desperdigados podríamos mandarlos a cada uno una punta y que vayan explorando mapa no quiero ningún rezagado por aquí a ver vamos a ir van a morir no pero se me ha caído el mando van a morir pero bueno por lo menos podemos ir explorando para allá para allá para acá vosotros para acá vosotros para acá vosotros para acá vosotros para allá para allá y para allá con enviar a estos a su muerte me vale Aquí nos están atacando ¿Dónde está Slurth? Primera línea con el arco Creamos horno Foso de Urux Arsenal Máquinas de asedio Otro horno que nos dé recursos Y otro horno Y en torres ya Que las torres Quieras que no, también ayudan mucho Vale, nos hemos quedado sin puntos de De recursos Vale Hemos descubierto aquí un Un castillo Vale, vosotros Volved a base Que nos maten Y aquí hemos descubierto Otro castillo Vale, necesitamos Puntos de esto Puntos de menú de poderes Para poder convocar al Balrog Vale, veníos para acá Que esta zona está así oscurilla Le vamos quitando el campamento Bueno, la granja más bien Y no sé si vais a llegar a base Pero bueno Intentadlo Hemos perdido un batallón ahí ¿Dónde está Slurth? Que no le veo Vale, Slurth que ataca a la distancia El problema aquí van a ser los arqueros Porque con los arqueros Los míos se quedan parados Avanzar, avanzar Lurth, tú encárgate de los arqueros Que de un flechazo te los cargas Al resto podemos atraerles Hacia la base Hostia, voy a perder el batallón Hay que quitarse los arqueros Para atrás, Lurth Otros dos batallones Que defiendan Al Lurth lo tenemos ahí Cubriendo la retaguardia Vale, aquí podemos hacer una serrería Que nos dé más recursos Y ir conquistando toda esta zona ya Si no han construido Vale, vamos a terminar De hacer las torres que quedan Vosotros ahí atrás no hacéis nada Primera línea Vosotros, aquí Primera línea también Y estos de aquí igual Primera línea, todos aquí Vale, vamos a crear armas de Armadura pesada Porta estandarte Espadas forjadas Y flechas de fuego Lurth que vaya curándose Vale, no hemos tirado eso Pero vamos a perder aquí Seguramente la serrería esta Que he creado me la tiren Habría que ir aprovechando A ver si tenemos Es que parece que son todos Mira, aquí tenemos uno Podríamos hacer ahí fuertes Todos, todos Veníos Destruimos este Aquí hacemos fuertes Y tenemos un Un camino ya cortado ¿No? Para ellos Lo que pasa es que su ejército Está Hostia Hay que Hay que derribar a estos Cuidado Tienen mucho ejército Más del que yo pensaba Tenemos que derribar al ¿Cómo se llama esto? No recuerdo como se llama eso Pero hay que derribarlo Lurth, cuidado Ponte la espada Y carnicería Vale, justo se acaba Vete para atrás y curate Tú a esos arqueros Y vosotros Tenéis arqueros por aquí Bajar aquí con el resto Vosotros A por esos Hostia Hay un huevazo arqueros aquí Tenemos que construir aquí Rápidamente No nos deja Porque están ellos también En zona Tienen muchísimo ejército A ver, mi ejército Creo que es más fuerte A ver Lurth Si se cura Vale, construimos ahí Y a quitarnos arqueros Y aquí hacemos Fuerte de Isengar Fuerte de Isengar Y así Todos los que vayan pasando Vamos cerrando Vamos cerrando camino Hay mucho arquero Pero bueno Si quieren llegar a la base A la mía Tienen que pasar por aquí Y si pasan por aquí Más de uno cae Es que mira todos los que hay ahí Lurth Tienen una granja ahí abajo Vale, vamos a ir a Aquí Veníos para acá Porque si no Las torres me las van a tirar Con tanto arquero Vale, hemos tirado la granja Vosotros para acá también Aquí tienen otro campamento Que estaría muy bien tirárselo A por los arqueros ¿Dónde está Lurth? Vale, Lurth se ha cargado los arqueros esos Ponte aquí A defender un poquito Y vosotros tiráis esta granja Vosotros no estáis ahí parados Derribar esa Y aquí arriba tenemos Varios batallones parados Y los fallar Esta no me la están atacando Por lo que parece Cuando estoy fuera de ataque Las torres se van recuperando Lurth tiene la espada Bueno, mejor Ahora, ponte el arco Vale, construimos granja ahí Y para abajo Hay mucho arquero por aquí Este batallón Hacia estos Claro, es que tienen aquí La torre Tienen un huevazo arqueros Se herrería ahí Para conseguir más recursos Y a ver si podemos construir ahí también Claro, es que matas un batallón Y te vienen dos, ¿sabes? Vosotros Alejaos del campamento Principal suyo Y habíamos visto uno aquí Este Veníos para allá Vosotros construir aquí Y ahora Os venís para acá también Y aquí vamos a hacer lo mismo Torres Vamos cortando paso Vale Lurth parece que ha eliminado De ahí a la gente Que se acerque un poquito más A ver si podemos tirar este Y construimos aquí también Con el mercado Les vamos a quitar bastantes recursos A ver Lo que pasa es que tienen aquí Un huevazo arqueros todavía Y Otro castillo aquí A ver Lurth Que no construyen aquí Mata por la espalda A los arqueros Lurth está ya en rango 10 Nivel máximo Así que hace bastante daño Básicamente de un flechazo Se los carga Hemos perdido bastante Bastante ejército Que teníamos Si construimos aquí Salen desde este castillo Y podemos bloquear el paso Habría que ir creando Máquinas de asedio Puentes o tal Vale Estos los vamos a mandar Aquí A ver si han construido ahí ellos Me están atacando el fuerte este Lurth Vete a ayudar Vale Las mejoras ya están 1, 2, 3, 4 Hacemos 5 Yo siempre hago 5 de esto Y luego hago la bomba Y con la bomba Reviento Pero para la bomba Vamos a necesitar Hacer de estos Los ponemos que salgan aquí Ahí es la puerta ¿Cómo van los campamentos? Vale He destruido un campamento Suyo Este Construimos aquí también Y a por los arqueros Vosotros a por estos Y vosotros a por estos Y más fuertes Cuidado con Lurth Me han derribado aquí No sé si ahí tenía Construido yo o ellos Si vemos que Lurth Está en peligro Yo creo que puede Con todos estos Vale Este fuerte Se está recuperando Esa torre Y el de arriba Está perfecto Cuidado con Lurth Es que vienen más Un batallón Debería ir a ayudar Retírate Lurth Retírate No quiero que moras Vale Ahí hemos construido también Estos dos batallones Han construido ahí Creo que aquí No van a No van a ser capaces De llegar O les va a costar Creo que tienen que tener Un campamento Por aquí arriba Ellos ¿De dónde han salido Esos? Estos de aquí Me están atacando El fuerte Pero ya veis Todos los que van saliendo De la puerta Los arqueros Van cayendo Con estas torres Vale Eso es fuera Vamos a hacer aquí Otra serrería Para nosotros Y conquistamos La zona norte ¿Dónde me atacan? Ha caído Una torre aquí Cuidado Este también Estaba muy cerca De su campamento No Hay que mandar batallones Si no perdemos eso Vosotros tres Veníos para acá Hay que proteger Las torres Lors Vente tú también Que ya estás Medio curado Vale Tiramos la granja Esto nos va a ir dando Más recursos Pero realmente No necesitamos Pero es bueno Construir Para que no Construyan ellos Y ahí también Me tiran la ciudadela Los cabrones Vale Aquí Torre ¿Dónde me estaban atacando? Me están atacando Esta de aquí Al lado ¿No? Lors Tú quédate ahí Han convocado A los arqueros Tienen un poquito Más de salud Estos Vamos Lors Mata ese Y te piras Venga Vete 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 Que mueres Murió Lo creamos De nuevo Vale Aquí me han tirado La ciudadela Pero podemos Reconstruirla Y hay que defender Esta de aquí abajo Es que hay un huevo De arquero Tendríamos que ir Tirando un campamento De los suyos Un castillo A ver Arietes Vamos a ir a por este De aquí Derribamos ese muro Zona norte La tenemos A ver si esto Se termina de construir Y podemos construir Ahí a Los dos fuertes Aquí igual Dos fuertes Ahí Tenemos muchos Arietes Así que yo creo Que será suficiente Para Derribar algo Todos estos Espadas forjadas Armadura Y porta estandartes Hacemos uno De esos Y una bomba Por si acaso Cuidado Cuidado con la bomba Vale ¿Dónde está el loco? Aquí Un piquero No, ¿Cómo se llama este? Berserker Vale Que enciende la antorcha Y Lourdes Estaba muerto A ver si sale Hacemos otro fuerte Ahí Y otro aquí Vale Esa zona Está protegida Esta Más o menos Tenemos esta torre Que está a punto De caer Hemos derribado Puerta Ya tenemos Brecha aquí Todo lo que puedan Ir tirando Y ahora vamos a pillar El ejército Este Y todos Para adentro La saco Lourdes ha salido Ya Ponte la espada Y carnicería Estos son Rojirin Que han llamado Con tiempo Hay que estar Muy al loro En este juego Es muy intenso Me han tirado Una torre Los cabrones Pero estos No llevan Ni armadura Ni nada Y cuando se acabe La barra de tiempo Desaparecen Vamos a construir Aquí El otro fuerte Vamos a construir A tirarles Este campamento Y ya tendremos Zona norte Y zona Zona oeste Y reducimos Bastante Su ejército Hay un huevazo Arqueros Y las torres También putean Este campamento Suyo Va a caer Ya os digo Cae 100% Como mi torre Esa Que también Va a caer 100% A ver A ver Lourdes Destruye eso Mientras Se han quedado Sin castillo Aquí Lo que pasa es que Hasta que no matemos A todos estos No podemos construir Y nuestro ejército Y nuestro ejército Está un poco mermado Porque no tenemos muchos Vosotros Derribar eso Vosotros Derribar este Me están atacando aquí Es que hay un huevazo Arqueros aquí Tenemos que construir más La bomba Cuidado con ella Vale Otra serrería ahí Habría que reorganizar el ejército Tienen aquí otro campamento Y realmente creo que es el último que tienen ya Sí Les queda este Vamos a ver que tienen ¿Dónde era? Aquí ¿Qué tenéis aquí dentro? Tienen bastantes Bastantes arqueros Lourdes ha tirado esto Sí Habría que aprovechar Y reorganizar el ejército Vale ¿Dónde podemos agruparlos? Aquí Vamos mejorando a todos estos Y la bomba habría que ir llevándola Con cuidado De momento ahí Vamos a hacer aquí más fuertes Que sigan Que sigan atacándome aquí Usamos ese campamento de distracción Ese está bien Y aquí van saliendo más Hostia Lourdes Que se muere No, no Vete para atrás Lourdes Porque estás en la mierda Vale Construimos aquí también Todo hornos No lo vayan a destruir así de casualidad Por un despiste Vosotros Aquí con el resto Tenemos que tirar ese campamento Pero ya No pasa nada Esto está ganado Vamos a quitarnos a todos los arqueros Que podamos La bomba ¿Qué tal va? Porque la bomba es la clave ¿Dónde la había mandado? En este de aquí arriba Tenemos que tener cuidado con la bomba Si se pone la bomba Y luego también es clave Que este de aquí llegue sin morir Vamos a ir llevándolo hacia aquí Vale, hemos quitado arqueros de ahí Hay que ponerlos un poco para atrás Porque si no aquí Las torres les dan Lourdes ¿Puedes volver? Esto tiene mucho alcance Más para atrás Vale, desde ahí ya no nos atacan A ver Urux Tenemos el ejército a la mitad ¿Cómo va la bomba? Por cierto ¿Le hemos colocado? Vale, la bomba está colocada Este Un segundito Este que destruye esto de aquí A ver Si llega Un segundito A ver Tengo aquí los perros Bueno, lo mismo Si llega algún ladrillo A ver Si el loco este llega aquí Y derriba esto Reventamos Llegas, llegas, llegas No ha llegado Qué putada Habría que hacer más de uno A ver Esto estaba así Si no me equivoco Vamos a hacer tres Están atacándome ahí abajo Ya lo sé Pero bueno Vamos a quitarnos arqueros Vale, ya están estos tres Alguno llegará ¿Dónde estaba la... aquí? Mientras vamos haciendo ejército Cada vez tenemos más Vale, estos Cuidado con las torres Pa' atrás Pa' atrás Lourdes, ¿dónde estás? Vale ¿Dónde están los locos estos? ¿Dónde están los tres estos? Eh, aquí están A ver si llega alguno Llega... No llega, tío Qué putada, eh Tendremos que hacer más de estos A ver, podríamos hacer unos ballesteros Vamos a hacer unos ballesteros mejor Y la clave yo creo que está en usar a otros de cebo Siguen atacándonos Lourdes, acércate un poquito más Mira, aquí teníamos más Los ballesteros Ya están Flechas de fuego Armadura pesada Que tengan más resistencia Vale, veníos hacia ahí Ahí nos van a atacar Tenemos bastante ejército, eh Pa' atrás, pa' atrás Vamos a poner aquí el ojo Es que van saliendo arqueros Y arqueros Y arqueros La bomba está colocada Estos van a aguantar más Yo creo O sea, con estos sí que destruyo la bomba Volved Me están atacando a estos Quitaos a los arqueros ¿Dónde están los ballesteros? Aquí están Vale, la bomba estaba Aquí Aquí se va a armar, eh Todos estos van a palmar Los míos también Pero bueno Si derribamos esto Ahí está Derribado Y ahora Ponemos esto bien Que estaba así Mejoramos a estos Y os veis pa' dentro Y aquí se va a liar ya Todos vosotros Pa' dentro Luz Pilla espada Y pa' dentro Aquí Arrasamos ya Bueno Pasan por la puerta No la cierran Pero Porque mira Tenemos todo esto Pa' pasar Habría que quitarse arquerías Primero Nos quitamos una arquería Y que vayan saliendo menos Y ahora la otra Vale Están llamando a los rojirrin Creo Vamos a ir mejorando a estos Y Luz Carnicería Vale Hay que tirar la ciudadela Ahí está No tienen ya ejército Tienen los que tengan sueltos por ahí Pero no pueden crear más Vale 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 Dejamos esa apuesta O no Arrasamos ya directamente Que más da Un batallón más Que uno menos Luz Ponte la flecha Y disparale una flecha de estas Victoria Chavales Tenían bastante ejército Pero no era un ejército muy fuerte Si hubieran tenido caballeros O sea caballería Ahí sí me pueden hacer Bastante más daño Pero bueno Tenían arquerillos Y tal Que son muchos Pero realmente No suponen un peligro Pues nada gente Pelarguir Creo que era No, era Belfalas O cuál era Belfalas ¿No? Sí, creo que era Belfalas Belfalas Correcto Conquistado Tenemos nueve de poder Anillo único Y necesitábamos como veinte O sea No, más de veinte Vale Pues Anfalas Belfalas Y luego nos vamos a Levening Y Pelarguir ¿No? ¿Qué es esto? Vamos a ir teniendo Todo lo que es el mapa De la tierra media Todo lo que está en rojo Está conquistado Así que vamos a ir teniéndolo todo Para el siguiente capítulo Iremos con Saruman Seguramente aquí Al bosque de Druadan O puede que a las tierras pardas No lo sé Pero vamos Que será con Saruman Seguramente Así que nada gente Otra zona más conquistada Y poco a poco Nos vamos acercando A Minas Tirith Que será el combate final Pues lo he dicho Poco más Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!